Bueno, otro mateando Hoy está lindo porque hace frío Para el verano vamos a tener que inventar otro nombre Aunque el mate es rico, siempre, ¿no? Bienvenidos chicos a esta reunión Los recibo siempre con mucha alegría, con mucho cariño Me interesa mucho saber qué quieren, qué piensan, qué hacen Así que bueno, cuando ustedes digan, pregunten nomás Bueno, en un principio yo quería preguntar Considerando que este es el aniversario, hace poquito que se cumplió el aniversario De la ley 13.010, el voto femenino ¿Qué sigue significando para este proceso democrático, el voto? Y a torrar solo a la mujer también, ¿no? Una reflexión sobre eso A mí me parece que es una cosa de mucha justicia Y que hace rato que tendría que haber estado Porque esto existe de que el mundo es mundo Lo único que hay mucha ley, pero se cumplen pocas Y hay que estar, cada ley que se saca Habría que ponerle alguna cláusula para que la cumplan Porque nosotros sabemos Y no llegan los reclamos de la gente Que hay muchas provincias Donde no se aplica Y la mujer tiene que estar peleando Y poner abogado Y encima todavía la acusan A la mujer que pide su derecho Así que Las leyes son buenas, pero Hay que hacer algo para que se aplique Bueno, hola Ebe Buenos días Gracias por recibirnos Mi principal No sé si es duda Pero me gustaría como Conocer Lo que vos pensás Digo Sobre el rol de la juventud Dentro de la política hoy en día Con nada Todo tan polarizado Nada Un momento tan confuso El tema de la política en la juventud Más o menos se da siempre igual Lo que pasa es que ahora se ven más los pelotudos Perdón la expresión Y los huevones Que los que laburan Porque bueno, los medios hacen eso Que parece que la juventud Está en una pavada Que son pasotas Que le dan lo mismo todo Sí, hay Como siempre hubo Siempre hubo Esa clase de juventud Y la otra La que lucha La que pelea Pero claro Menos medios tenemos Nuestros Menos se sabe lo que hacen ustedes Y con toda la juventud Es impresionante lo que trabajan Porque trabajan en silencio Es de su cepa Y presentarles Es un ruido para mí Saber que ustedes trabajan canto Pero no se entiende Y es muy triste Porque cuando las cosas se difunden Hay otros que se animan Y se difunde lo que ustedes Hacen uno por uno Llamando a uno y a otro Pero los medios publican Todo lo otro Que es al revés Que la política no sirve para nada Que para qué van a hacer política Que mejor que se dediquen a Miami Toda esa cosa que ya sabemos Entonces hay que tratar Trabajar mucho Trabajar mucho con Casualmente ayer Escuché a un politólogo Que decía que tenemos que volver A los cuadernillos Puestos en la plaza A los cuadernillos de Tosamama Eso queda mucho más Porque lo que se hace En este aparatejo Lo que se hace acá Pasa rápido Se lo dieron a los cinco minutos Porque en el papel escrito De cuadernillos Queda mucho más en la cabeza Y en todo eso decía Que empezaba de nuevo Con ese sistema Que es antiguo Pero que es el que Tiene mucho peso Pero que la gente Trabaja mucho Y ustedes lo ven por ustedes Desde la matada De la matada De la gente a matada Todos los chicos Que están en grupos En habitaciones En las universidades En producir cosas Que son necesarias Pero que no se difunde Nadie sabe Pero que están Estamos Estamos Sí que estamos Bueno Buen día Yo soy Mar Platense Como para ubicarme un poquito En la región ¿No? Y antes que nada Obviamente agradecer Este encuentro Que para nosotros Es súper importante Y quería preguntarte Justo en concordancia Con esto que estabas diciendo De los comentarios Del politólogo Y demás Justo ayer hablamos Con un grupo de compañeros Y charlamos un poco De la importancia De los militantes En el barrio Y charlamos también De las PASO De que por ahí La gente Tanto oposición Como no Necesita ese encuentro Con compañeros No sé Las básicas Cada vez que por ahí Nosotros vamos A algún barrio La gente De cualquier edad Se nos acerca Y nos dice Que bueno Ya sea venir un segundo ¿No? Que haya una básica En el barrio Encontrarnos Que a veces La gente necesita Con el Perdón La palabra y la expresión ¿No? Pero putear un poco También ¿No? Porque está como También cansado Y la vienen Arramando un montón Y qué importante Quería resaltar Esto que vos decías De la militancia Presente ¿No? Y cuánta articulación Falta por ahí En instituciones Digamos que son Son básicas Por ejemplo Las universidades Acá en Mar del Plata Tenemos una universidad Un complejo universitario Bárbaro Que muchas veces No articula con la ciudad Es muy difícil También nuestra ciudad Está bastante golpeada Viene de una gestión Media complicada Y justo charlábamos La falta que hace Como una integración También cultural Y quería saber Preguntarte ¿Cuál es tu perspectiva De la cultura Que a nosotros Nos parece Como una pata Fundamental Para el desarrollo De cualquier ser humano Y cualquier comunidad Y que tanta falta hace ¿No? Que muchas veces Está bastante Como dejada O se cree que la cultura Es un cuadro En un museo Y eso Está bien Pero es una parte ¿No? Digo ¿Qué te parece Como ese desarrollo Cultural Que nos falta A veces? Que sería como Yo creo que lo que falta Son los clubes De barrio Los que había antes Esos clubes Donde pasa de todo Donde va el militante Que a lo mejor No tiene centro O cultivo Para donde militar Pero milita ahí Donde Desde ahí sale todo El chico que juega El chico que ríe La familia que va Que hace un teatro Los clubes de barrio Son Y faltan Porque bueno El maquinismo Lo cerró todo Porque eso es Es un Un fuego calentito Todo el tiempo Porque la gente Lleva todas Sus necesidades Ahí Y cuando el militante Va al barrio Trabaja mucho más Porque tiene que ir A muchos lugares Para juntar mucha gente En cambio en el club Se junta para jugar Al básquet A la gocha Al fútbol A discutir A leer A todo Eso hay que abrir Nuevamente Pero también hay que hablar Mucho con los compañeros De que están Más humildes Más pobres Más sin nada Porque han perdido En estos años De Macri Y los dos años Que llevamos nosotros Entre la pandemia Y el gobierno De tambalea Todo el tiempo Se ha perdido La La visión De cuáles son Los derechos Entonces los compañeros Y las compañeras De los barrios Más pobres Creen que el único Derecho que tienen Es A una bolsa De comida Y a un plato De sopa Y el único Derecho de ellos Que tienen Por el que Tienen que pelear Es por el trabajo Digno Y el derecho A vivir Con dignidad El trabajo Y el derecho A la vida digna Son los derechos Más importantes Que tiene el ser humano Y hay que Hacerlos entender De nuevo Para que no peleen Por una bolsa De comida Y no para que peleen Por trabajo Cuando salgan Una marcha Digan no Vamos a pedir Trabajo No bolsones De comida Porque si no Después te enterás Que los que reparten Los bolsones De comida Tienen un patrimonio No sé de dónde Los sacan De millones de pesos Que no saben De dónde salieron Entonces me parece Que eso Hay que Hay que Encausarlo Para otro lado Porque así Esa cosa tan triste De que estén esperando A ver cuándo Lo llevan En el bolsón Tanto Que a mí Me escribe gente Y me dice Bueno a ver Si vos me conseguís Alguien Que me dé bolsones Porque acá En Cujuy Los votos Son bolsones Caramba Un militante No me puede decir eso Hemos perdido El rumbo Y hemos perdido Lo que ha sido Siempre el peronismo La dignidad El trabajo El trabajador Tiene que tener Todos los derechos Y el que no trabaja Tiene que tener El derecho al trabajo Y pedir eso No bolsón de comida Pero tanto Le dieron Tanto le dieron Tanto le dieron Que al final La gente se acostumbró En vez de pedir trabajo Piden una bolsa de comida O un plato de sopa Y eso es muy triste Me parece que el militante Tiene que trabajar mucho Por eso me parece Más importante Es importante Que vayan a los barrios Para no dejar La gente sola Pero en cada barrio Debería haber un club Más grande Más chico En vez de un merendero Es un club Porque el merendero Solo da comida Y el club Da de todo Da comida Da dignidad Da educación Da formación Da cariño Da afecto Enseña que es la política Que es la solidaridad Que es la lealtad Ahí se aprende todo La comunidad Lo que se llamaba antes La comunidad Y que se ha perdido Necesitamos muchas comunidades Gracias Bueno, la verdad que es Muy interesante Todo lo que estás diciendo Me quedé mucho con esto De los cuadernillos ¿Qué tipo de cuadernillos Podríamos realizar Para Para que tengamos Una voz propia Y que no sea tan Difamada En los medios públicos Etcétera ¿No? ¿Qué tipo de cuadernillos Pensás que tendríamos Que tener Que podríamos empezar A hacer A realizar Las madres Que siempre fuimos muy locas En 1980 Sacamos un cuadernillo Era pedorrito La verdad No nos daba para mucho Primero porque no sabíamos Y después porque siempre El terror Imagínate En el 80 Todavía estaban los milicos Compramos una fotocopiadora Nadie la podía tener En la casa La teníamos un rato O sea Bueno, llévate loco Porque acá al lado Están así Del otro lado No sé qué Bueno, al final Apareció en mi casa E hicimos el cuadernillo Con la ventana abierta Sí Y Las madres de capital Dicen Ay, pero está Está tan feo Este cuadernillo Lo habíamos hecho en la plata Y a mí se me ocurrió Siempre dentro de mi locura Mandarlo a París ¿No vas a mandar a París esto? Me dijeron Algún día los Todavía los tenemos Tenemos En nuestro archivo ¿No? Y Y sí, le digo Y lo mandamos Y fue un éxito La gente no podía creer Que las madres Habíamos armado un cuadernillo Donde contábamos muy Muy pobremente Si querés Lo que hacíamos La plaza Que hicimos una carta A no sé quién Y ustedes pueden hacer lo mismo Ustedes pueden hacer lo mismo Poner ¿Qué es que están haciendo? Se reúnen en una plaza Nos reunimos en la plaza tal Todos los sábados A tal hora Hasta que tengan un lugar Hasta que tengan un club O hasta que tengan una pieza Aunque sea Y ahí Y eso Y ese Ese amor Por hacer ese cuadernillo Y hacerlo correr Es Es el Es como lo que ustedes tienen adentro Que lo vuelcan ahí Porque si no Nadie se entera Lo que están haciendo Nadie se entera Lo que ustedes piensan Sabemos Los que los conocemos Sabemos lo que piensan Los jóvenes Pero más allá de eso Tenemos que hacer que otra gente También Entra a saber Que la política Es una forma de vivir Que la política No es un rato Que la política No es una reunión Que la política No es pintar una pared Que la política Es solidaridad Es amor Poner amor Donde hay odio Poner vida Donde hay muerte Ser solidario Con el compañero O con la compañera Montones de cosas Y empezar a rescatar Partes de discursos De Perón De Evita De Cuk De Cristina De Néstor De Moreno De Moreno De Mariano Moreno ¿Eh? Vamos a llamar con Jodero Este Así que imagínate Eso es Y ver uno Hasta le hacíamos dibujitos Nosotros Mirá que colaje Que teníamos Cualquier dibujito Una rosita O algo Para terminar la página Y es muy lindo Porque ustedes ahí Poden poner Bueno Nos reunimos los sábados En tal lugar O el lunes O el jueves O el domingo Y Y esa es una manera De hacer política Es muy antigua Pero Como no tenemos medios Y otra de las maneras También es comprarse Un megáfono Y conectar con una radio Pequeña Con un transmisor En una plaza Y pasar Pasar discursos De muchos De antiguos Pasar proclamas Pasar lo que ustedes piensan Son maneras de atraer a la gente Nosotros necesitamos Que la población Vaya cambiando Su formación Tan deformada Que tiene ahora De formar A partir De esta Cosa horrible Del merendero La bolsa de comida Y la limón Perdón Yo quería hacerlo de casa Hoy que estamos hablando Justo del laburo De la juventud Nosotros estamos haciendo Unos operativos acá De Que vino Trenaper Estamos haciendo DNI Nada Me escapé Porque me parecía Muy importante Este espacio Y con lo que hablabas Con respecto a la comunidad Que se está perdiendo Me parece Me gustaría conocer Tu pensamiento Sobre De qué manera Nosotros Digamos Los militantes De base Podemos hacer Llegar Realmente La necesidad Y La problemática Lo que quiere La gente Digamos A Nada A las oficinas A esas oficinas Que seguían Por las encuestas Y que Nada Después termina pasando Lo que nos pasó Ahora En estos pasos Creo que es un mensaje Muy claro Entre esa desconexión De las bases Con Con las oficinas En este caso Por ejemplo De los ministerios O de la Casa Rosada No hay que llamarle Oficina A nada Lo que haga el pueblo Las oficinas Son para los que hacen poco Hay que llamarle Casa Hay que llamarle Club Hay que llamarle Comunidad Hay como Llamarle Hogar No sé El nombre Que le quieran poner Pero lo que Te arrime A la gente Una oficina Es una cosa De distancia A un tipo De allá Que vos vas A reclamarle Algo No Eso Eso no es para La militancia La militancia Tiene que ponerle Otro nombre Donde la gente No haga ningún Escritorio Y todos nos juntemos Y vos Que te pasa De donde sos Yo vengo de acá Tenés alguna necesidad Si la gente Viene por comida O por ropa Por eso Bueno Sentarlo Y explicarle Que ustedes El trabajo Que están haciendo Si tienen suerte Y pueden En algún momento Van a conseguir algo Pero ahora No es para darles nada Es para mostrarles Cómo tienen que aprender A pedir lo que necesitan A luchar por lo que necesitan A luchar por una vida digna Por trabajo Por vivienda Por salud Hay miles de cosas Para luchar Pero las primeras 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 Es el trabajo Porque si no hay trabajo No hay nada Lo demás no existe Entonces La gente ahora No sabe Los compañeros Nuestro pueblo No sabe pedir trabajo Porque los llevan A grandes marchas Todos para pedir Bolsones de comida Que no se los dan El día de la marcha Los anotan Les dan un papelito Y se lo dan otro día Porque así Con Contienen a su clientela No son compañeros Son clientes Y es muy triste Eso se pasa Por eso Ustedes tienen que revertir Eso Ustedes no pueden parecerse A esos movimientos Esos movimientos Están perimidos Y muchos Como se ha descubierto Ahora están llenos de plata Y lo único que aspiran Es tener un puesto A costilla de la gente Que se junta Para pedirle Un bolsón de comida Bueno Después de las PASO Que vimos Ese resultado Tan caótico Y demás Los militantes Empezamos a pensar Cómo hacer Para volver A ir a pedir Ese voto Como que tenemos Una tarea muy difícil Que somos Los que en definitiva Estamos en contacto Con la gente Y demás Y lo vemos Muy complicado Y yo pienso Como que uno Quiere volver a esto Que decías vos Al fuerte del peronismo Que es el trabajo Y digo Por ahí No ahora Pero quizás En algún futuro cercano ¿Vos ves La posibilidad De recuperar Ese peronismo Con 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 ese Con esa pata social Que tenía Eva Perón De decir Le entregamos a la gente Una herramienta De laburo No sé si ya Una máquina de coser Porque los tiempos Cambiaron Y son otros Pero digo Algo para trabajar A los pides El día del niño Una bicicleta Eso Como ese aspecto social Que lamentablemente No pudimos volver a tener ¿Lo ves posible En la Argentina? Bueno Ves que Lo que pasó Con Eva Perón Y Perón No es lo mismo Porque no Es una cosa Que no les puedo repetir Porque en un momento Donde el país Tenía dinero Y pudieron hacer Todos los planes Posibles Porque Tenían reservas Pero fíjate Que Seco Que es uno De los intendentes Que ganó Por lejos Y que cada vez Tiene más votos Él da Este Planes Como dan muchos Muchos intendentes Que da al gobierno Los planes ¿No? Pero toda la gente Que cobra planes Trabaja Dos horas Tres horas O cuatro horas Que es una manera De decirle Vos te lo estás ganando Nadie te regala nada Con tu esfuerzo Y con tu trabajo Te estás ganando Que es una manera De enseñarles A pedir trabajo Y no es nada Ningún No es nada Del otro mundo No es nada complicado ¿Entendés? Solo que hay que tener Un intendente Que tenga el corazón Que tiene Que tiene seco Y la cabeza Que es un tipo Genial Porque lo ha hecho seco De enseñada Nadie puede querer Pero es un tipo Que trabaja así Todo lo que él da Tiene que tener trabajo No hay nadie Que reciba un plan Y que se quede En su casa Esperando un mes Que venga el otro No, no Seguía reflexionando Sobre el tema De las PASO ¿No? Sobre La gran cantidad De personas Que decidieron No ir a votar O O sintieron Un poco frustrados Por todo lo que Fue La La forma en que se llevó Que se pudo llevar A cabo Lo del COVID Etcétera ¿No? La pérdida Del empleo Las cosas Que siempre Se manifiestan En contra ¿No? Y volvía de nuevo Con lo de Micaela ¿No? Cómo volvemos A recuperar ¿No? Vos decías Lo del trabajo Lo de los clubes Lo de los cuadernillos Voy a hablar De una cosa Que no hablamos Casi nunca Cuando una mujer Es perseguida Y golpeada Por el marido Y lo va a denunciar Le cuesta mucho Que le tomen No sé con qué ley O con cuál ley Tendría que ser Pero la mujer Tiene que ir Un montón de veces Cuando consigue ir No la escuchan demasiado Y dejan correr Cuando el marido Ya la ataca Una vez A la mujer Están Han construido casas Han construido casas Para que la mujer Deje su casa Y se van a revivir A ese lugar Con sus hijos Y su marido Que es el que le pega La caga a palo Se queda con la casa El trabajo El auto Y la tranquilidad Que no tiene más La mujer en la casa ¿Cómo puede haber Una ley Que avale eso? No sé No Es imposible No Que la mujer Se quede en la casa Y al marido Que lo encierren En una casa Lejos Para que no pueda Matar a la mujer Pero no que el marido Se quede con todos Los bienes Tranquilo en su casa Y a la mujer La llevan a lo mejor A 100 kilómetros O 200 kilómetros De donde vivía Y la encierran Con sus hijos ahí Y le alcanzan Un poco de comida Porque perdió el trabajo Y perdió todo ¿Cómo es Una ley así? ¿Alguien pensó Que está esa ley? ¿Que eso existe? Sí Existe Es una ley Que está dentro De las leyes Con los nombres Micaela Esta Leyes que después Tampoco se cumplen Para hacerlas cumplir Entonces Tenemos una Suprema Corte De lo peor Jueces Que son Más violadores Que los violadores Más chorro Que los chorros Me quedé Pensándolo En todo esto Que acaba de decir Debe Sobre la justicia Y cómo No Yo los escucho Bien No No sé ustedes Yo escucho bien Hola Hola ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno Sobre esto Que hablaba Sobre la La justicia ¿No? Esta ausencia De justicia O el hecho De que Las personas Que tienen Que impartir La justicia También son Bastante Nefastos ¿No? En lo que hacen O en sus actividades La justicia existe Querida La justicia existe No se aplica Lo que pasa Es el poder judicial El poder judicial Eso es lo que está podrido Porque la justicia Es una palabra Como la libertad Es nuestra Y la tenemos que hacer valer Tal vez Es falta En la implementación De las leyes Lo que vos estás diciendo Entonces Exacto Sí Seguí entendiendo Completamente ahí Implementación Y exigir Que se cumplan Porque a veces Lo que pasa Que Te lleva años Que te escuchen Pensá que las madres Vamos a cumplir 45 años Que estamos en la calle Peleando Todo Cada cosa Hay que pelear A los clubes A hacer Gacetillas Cuadernillos A tratar de hablar Con Escuchar también A las personas Que Que están pasando Este tipo De injusticias En las cuales Los derechos No se lo Respetan Me quedo Con muchas cosas De lo que Estás diciendo La verdad Me gustó También mucho Lo que te preguntó Micaela Lo último Sobre Las pasos Sobre esto De poder Escuchar La ley Micaela Hay que hacerla Cumplir Sí Pero Pero ¿Cuántas veces Tenés que quedar Tenés que ir Mil veces A la comisaría Mil veces Hablar con los jueces Se te van a gastar Las zapatillas Y te van a gastar Los pies Pero no hay otra No hay otra Porque los pueblos Nos cuesta mucho Que se aplique Que el poder judicial Funcione Siempre está Para los poderosos Y sobre todo Por el tema De la mujer Y la mujer Golpeada Y asesinada Y violada Y despreciada Dios mío Todo lo que hace falta Todavía Todo lo que hace falta Porque muchos jueces Que son Que son violadores Que son golpeadores Vos viste Que cada vez Hay más policías Que matan a sus mujeres Entonces Entre los jueces Y la policía Hay concubinatos Y entonces Se arruinan entre ellos Nosotros un día Para llegar un poco más A la gente Llevamos una peluquera Que le cortó el pelo A todos los chicos Y a toda la gente Del barrio Aquella estaba chocha Mirá que pavada Pero no se puede cortar el pelo Porque no tiene plata Y entonces Esas pequeñas cosas Se van acercando A las necesidades Que a veces Uno no se da cuenta Cuántas son Y a partir de una necesidad Llegar Llegás a la palabra Trabajo Bueno Nada Lo que yo venía También Una de las cosas Que más Me interesa Saber Es ahora Nada De cara a estos Dos años Que quedan Viendo como Nada Con la mayoría De a poco La gente vacunada Cómo de a poco Vamos a ir recuperando Los espacios públicos Qué es lo que pensás De eso Cómo Cómo tiene que ser Esta transición A volver A tomar las calles Que Nada Son Histórica Históricamente Del peronismo La transición La transición Tiene que hacerse Sin que todos nosotros La mayoría de los que estamos trabajando No tengamos miedo a hablar Y a criticar lo que hay que criticar Y lo que está mal Está mal Y si el presidente se equivoca Se equivoca No importa que sea el presidente Y si el ministro de justicia O el ministro de economía Quieren poner Pagar la deuda Y nosotros no queremos Nosotros vamos a hacer una marcha El 17 de octubre Para el no pago de la deuda externa Porque nosotros no debemos nada En el país nos quedó un mango Porque vamos a pagar algo Que no está acá Que nosotros no hicimos esa deuda ¿A quién se le ocurre? Entonces hay que hacer lo que uno quiere Pedirlo, reclamarlo Sacar la gente de la calle Sacar volantes Sacar papeles Todo el tiempo Todo el tiempo No es que hoy, mañana Me reúno una vez por semana Todos los días hay que hacer algo Es la única manera de funcionar Porque la política Tiene que ser parte de la vida nuestra No es que decimos Nos reunimos el sábado Y de lunes al sábado Lo que hicieron Es imposible Revolucionarles por semana Para hacer política Es como comer Comer cuatro veces por día Bueno, una vez por día Tienes que hacer política Dale Bueno, antes que nada Obviamente agradecer este encuentro Para nosotros es Un mimo al corazón La verdad Así que, bueno Muchas gracias Y quería preguntarte Justo que estaban hablando Un poquito de leyes Y demás Entre todas las deudas Que todavía tenemos Con la democracia Porque tenemos un montón Pero digo ¿Cuál te parece Que es algo elemental Que tendríamos que accionar ya De decir, por ejemplo No sé La ley de medios Como una cosa fundamental Para la democracia Ni hablar de los desaparecidos En una democracia Que es terrible ¿Qué cosas te parecen Que son como la deuda primordial Que tenemos nosotros Del 83 a esta parte Y en carácter por ahí Como vos decís La ley de medios Porque los medios Son parte del enemigo El enemigo se adueñó De los medios No hay oposición ahora Porque cuando había radicales Y peronistas Había oposición Ahora hay enemigos Que son los mismos Que son los mismos Que la dictadura Tienen los mismos pensamientos Macri ya dijo Que mueran Todos los que tienen que morir A ellos la vida No vale nada Por ahí Tenemos que pensar Y Por sobre todas las cosas Por sobre todas las cosas El tema de cambiar La Suprema Corte de Justicia Pero cambiarla de verdad No cambiarlo Como si fuera Ajedrez No Hay que sacarlos A todos estos Que nos vienen Haciendo pedazos Que quieren poner Presa Cristina Que nos han hecho De todas las madres Que han puesto Presa gente Que es una vergüenza Que todavía hay Presos políticos Aunque al presidente No le guste Si no le gusta Ser presos políticos Son políticos presos Que es más o menos Lo mismo Entonces Eso es lo que Esas son Las dos medidas Fundamentales Que tendríamos que luchar Para conseguir Un cambio Profundo De la Suprema Corte O agregarle Muchos miembros Pero que algunos Nos toque a nosotros No que vengan todos Del otro lado Y tener una ley Como teníamos Cuando yo lo que Había al presidente Le dije Presidente Si con un DNU Macri Sacó la ley ¿Por qué Haga otra usted Y la pone? Recién entrábamos Como él Entró para ser bueno Viste Y no sirve Con el enemigo No puede ser bueno El enemigo Ni agua Ni agua Hay que tratarlo Como enemigo Pa, 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 pa Todo el día Todo el día Pero no hablando de él Haciendo cosas Que él no puede hacer Porque ellos no tienen No disfrutan de la vida Y eso está clarísimo Ellos no disfrutan de la vida Ellos no tienen poetas No tienen cantantes No tienen letras de música No tienen obras de teatro No tienen muralistas Ellos nada más que piensan En los billetes verdes Y en Yanquilandia Y ir a Miami Eso es lo único Que no importa Porque son más cuadrados Que radio de fonda Cuadrados y sin ceso Bueno, muchas gracias Nada, esto que vos decías Tenemos un montón de trabajo Creo que todos hoy Nos llevamos un montón de cosas Y esto que mencionabas Que vamos a caminar Y se nos van a gastar Los zapatos y los pies Pero tenemos el mejor ejemplo Que son las madres Así que, gracias Yo quiero decirles Que estoy muy orgulloso Del trabajo que hacen ustedes De todas las comunidades Cómo trabajan Cómo se ha entregado Desde que empezó la pandemia Ayudar A los que menos tienen A los que había que alcanzar Y la comida A vacunar Se pusieron La camiseta Del trabajo Así que yo Estoy muy honrada Y muy orgullosa De lo que ustedes hacen Y los quiero mucho Y estoy a disposición Para los que necesiten Algunos de ustedes Tienen que hacer la despedida Ah Es lo que vieron Muchas gracias Hasta cuando gusten Cuando quieran Ya volvimos a la plaza Así que los que están cerca Pueden venir Todos los jueves A las 13 y media Chau Gracias Hermoso La verdad Todo muy lindo Gracias Gracias